Vamos rápidamente hasta la provincia de San Juan. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Lucho Álvarez Espejo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos, buenas tardes a toda la gente que nos está mirando en estos momentos. Bueno, comentarle que escuchaba ahí al compañero de San Luis el tema de la ola de inseguridad que hay generalizado en todos lados. Ha crecido en el último tiempo lo que es la inseguridad. Bueno, precisamente acá tenemos ahí un tema referido a lo que es inseguridad, más precisamente un caso que ocurrió en la zona de Causete. Una mujer fue abusada en un hotel alojamiento por tres individuos. Esto fue en la noche de este domingo, cuando estas personas se encontraban celebrando. De alguna forma terminaron los tres, los cuatro, en un hotel alojamiento y esta mujer denunció haber sido abusada por estos tres individuos en tanto de que la policía rápidamente, que esto ocurrió en un departamento acá en la zona de Causete, al este de la ciudad de San Juan, un departamento que es la segunda ciudad de este departamento. Bueno, ocurrió que en ese lugar hubo una persona que fue abusada. También en otro de los temas que tenemos para hoy, para charlar y para diluir un poquito, es el tema de estos docentes que ustedes ven ahí en pantalla que estaban deslamando y que obviamente les lleven cuatro meses de sueldo. Son personas que son docentes y son personas que hacen una especie de suplencia. Entonces, cuando hay un docente titular, que está titular de cada cátedra, van estos docentes y que obviamente los suplantan. Bueno, estas personas se lleven cuatro meses de trabajo. Ahí estaban reclamando en inmediación de lo que es el centro psíquico acá en lo que es capital, San Juan, capital. Y ahí es todo lo que nos decía esta mujer, que obviamente se le adeudan cuatro meses. Lucho, compartimos, si te parece, primero, para ir con el policial, la entrevista que le realizabas al comisario Armando Ruarte con respecto a esta información que nos dabas primeramente, presunto abuso en un hotel de alojamiento, que habría tres detenidos. Si te parece, la compartimos. Exacto. Bien. Buenos días. Cuéntenos con respecto al tema de detalles, si tiene detalles con respecto al tema del abuso del departamento de Cauce. Caballero, tenga usted un buen día. Y buen día para todos los televidentes de este medio de la provincia de San Juan. Bueno, comentarle muy brevemente, no se puede detallar porque es un caso muy delicado, y para no victimizar y para el resguardo del grupo familiar, en este caso de esta señora. Bien. Comentarle que fue excedida sexualmente, eso está en investigación, una persona mayor de edad, por tres individuos supuestamente, también mayores de edad. ¿Dónde sería el lugar y la denuncia cuándo fue erradicada? La denuncia fue erradicada el día de ayer con las autoridades de CABI. Comisaría Novene lleva a cargo unas actuaciones complementares, que se denominan, donde se llenan los requisitos a los, supuestamente, los vinculados, estas tres personas mayor de edad, o sexo masculino. Lo único que hace la comisaría es llevar a cabo el alojamiento de ellos, notificarlo al pariente para que lo asista con alimento, con abrigo. Y luego toda la investigación corra por cuenta de los ayudantes fiscales, del fiscal de CABI. Todos son oriundos de caucetes, son tres personas del sexo masculino. Claro, es lo que le acabo de comentar. Son de caucetes. Son de maucilinos, de oriundos de caucetes. Bien, la persona mayor de edad, las mujeres, también es de caucetes. Exactamente. Bien, eso se está trabajando todavía, no se sabe si ha sido en un hotel o en otro lugar. Está el segundo jefe de la dependencia, abocado a las tareas de investigación, que ha ordenado la Bufi CABI. Bien, comisario Armando Suerte, muchas gracias. Gracias a usted, buen día. Perfecto, entonces ahí con la información del ámbito policial, dando todos los detalles y brindando justamente la información con respecto a este caso, que preocupa, te digo. Sí, la verdad que llama poderosamente la atención toda esta situación que ha pasado, porque estas personas estaban en un contexto de una fiesta, celebrando alta de lo que es consumo de bebidas alcohólicas, y que obviamente terminaron los tres en un hotel alojamiento, y que está en materia de investigación, tanto para la víctima como para las personas que estuvieron con ellas en el lugar. Y bueno, la justicia determinará qué ocurrió, qué pasó, y cuáles son los pasos a seguir con respecto a eso. que bueno, obviamente ha conmocionado ese departamento, la segunda ciudad de la provincia de San Juan, que está hacia el este sanjuanino. Tengo una consulta, Lucho, con respecto a este tema, y perdón por mi ignorancia, pero con respecto al ingreso de estos hoteles alojamiento, ¿hay alguna restricción o límite de ingreso de personas o algo por el estilo? Disculpá mi ignorancia. No, no, yo, eso no se controla, o sea, usted puede ir con quien usted quiera, cuantas personas quieran, y en ese lugar no controlan, porque usted puede ir metido en el baúl, adentro, no se sabe en qué circunstancias fue en ese lugar, qué fueron, si fueron en un auto, fueron caminando, cómo se trasladaron, la verdad que todavía ese tipo de detalles no ha sido brindado a la prensa, tampoco detalles, por ejemplo, en muchos lugares donde usted va a pasar la noche, o el día, o las horas que tenga que transcurrir en ese lugar, se controla, obviamente, que sean dos personas las que asistan a cada habitación. En este caso, no se sabe, si bien ese tipo de lugar, ese tipo de hotel, alojamiento, más en esos sectores y en esos lugares, no tienen tantos controles como tienen en otros lugares de la provincia. Entonces, se presta a ese tipo de situación, y también están viendo, según fuentes del caso, que sí habría habido algún otro tipo de consumo, aparte de bebidas alcohólicas, cosa que estas personas, o esta mujer terminó en ese lugar, siendo abusada por estos tres individuos, un individuo todavía, eso está en materia de investigación. Perfecto, Lucho. Cambiando la información, bueno, obviamente, la justicia se expedirá con respecto a este tema, y vamos a seguir informándolo aquí. Cambiando de tema, y vamos ahora a esta deuda que se mantiene con los docentes. Exactamente. Si bien desde el Ministerio de Educación de la provincia de San Juan, habían sacado un comunicado hace unas dos semanas atrás, donde decía que el próximo 2 de agosto se iba a cancelar la deuda de esas personas, de esas personas que ustedes han visto ahí en pantalla, personas que estaban maestras, docentes que están protestando. Bueno, pero últimamente, el día viernes, se conoció una lista de las personas que van a cobrar, que se les ha asignado las horas y que tienen las planillas de pago. Bueno, muchas personas no fueron, no están en esa lista, han salido a protestar y han salido a manifestarse de que no están todos. O cobran todos o no cobran ninguno. Bueno, es una circunpartación bastante particular. Muy bien, gracias. Bien. Venimos a hacer 5 meses. 5, van a hacer 5 meses. 5 meses. Nuevamente, el reclamo que tenemos de hace unos días, unas semanas, nuevamente, hemos observado que el grupo de docentes que venimos a reclamar no estamos en la totalidad en la lista donde vamos a cobrar aparentemente el 3 de agosto. entonces se vuelven a autoconvocar todos los docentes que tienen, no solamente los que no están en la lista, sino los que están en la lista. ¿Usted está diciendo que algunos docentes los han discriminado y los han dejado fuera de la lista de cobros? Más que una discriminación ha sido no tener en cuenta que todos, todos necesitamos. Si esta situación no cambia, vamos a seguir, no solamente ahora, sino para adelante vamos a tener el mismo problema. ¿Cómo se le debe el Estado? Y desde marzo desde que tomamos este año algunas o abril hasta el momento, es decir, las suplencias comenzaron a entregarse en marzo y nunca se abonó a ninguna. Estar en la lista tampoco. La verdad que, bueno, ahí compartimos lamentable justamente la situación que están viviendo los docentes en San Juan. ya desde marzo que no cobran es preocupante y vos imagínate cómo pueden hacer para sostener su familia. La verdad que es una situación bastante complicada porque obviamente todas las personas deben trabajar para ganar el sustento de su dinero y para mantención de su familia. Pero tengamos en cuenta que es un sistema que se tendría que rever que muchas personas que hacen, que nos están escuchando y que son docentes que nos ha tocado hacer una suplencia en algún momento antes de titularizar o llegar a algún sistema estar más inserto en el sistema estatal. Pero se tendría que rever esa situación porque, bueno, no es la primera vez que pasa algo en este sentido. Pasa que este año han habido muchas personas y alrededor se tenía en cuenta de que eran aproximadamente unas 5.000 personas afectadas por esto. Se tendría que rever esta situación porque, bueno, las personas que van a trabajar o que van a realizar esto porque realmente lo necesitan y porque estudiaron y se capacitaron para cumplir esta labor que es la de docentes. Son profesionales de la educación y por lo tanto debemos cuidarlos y también abonarles el sueldo. Todo trabajador debe cobrar lo que obviamente ha trabajado. Así que esperemos de que esto tenga prontamente solución. Vamos a estar viendo que esto vaya y suceda, visualizándolo y ayudándole desde nuestro espacio para que estas personas puedan acometer y cobrar su dinero de lo que se debe por lo que han trabajado. Tal cual. La verdad que sí, Lucho, y así lo creemos también. Te mando un fuerte abrazo y gracias por la información que nos has comentado en el día de hoy. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a toda la teleaudiencia que está en estos momentos y que son muchas gracias a Dios. Hasta luego. Hasta luego.